Pues, vamos a probarlo, a ver qué está. A ver, ¿con popote? Ay, cómbrame, que me la lengua. Él quiere un piquete sin ponche, dice. ¿Qué? ¿Quiere el puro piquete? Quiere el piquete. ¿Quieres el puro piquete? ¿Puro piquete? Ponche que ten, quiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos de nuevo en Izalco. Pero llegamos a la plaza de Izalco a conocer realmente lo que es la plaza de Izalco. Aquí, la mera, mera plaza de Izalco. Sí, la verdad, sí. Y pues, Paul, ahorita vamos allá, haz lo que veo a lo lejos, de aquel lado. Veo que venden como tipo ponche, no sé qué sea. Las quemelas ahorita nos van a llevar a ver qué es lo que hay. Y ahorita Jack y Wendy son las que nos están moviendo porque ellas son de aquí, de Izalco. Son las que conocen más sobre Izalco, saben tradiciones de Izalco, saben puntos de Izalco que no todo el mundo conoce. ¿Aquí qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende aquí? Ponche. Ponche. Pero, ¿cómo va? A ver, dígame. Mire, ellos son mexicanos, me han venido a conocer el ponche. ¿Es leche? Leche de vaca. Leche de vaca. ¡Uh, me va a dar chorro, Paul! Sí, me va a dar chorro. Me va a aflojar todo el somago el día de hoy. ¿Y qué más trae la leche de vaca? Azúcar, canela, huevo. ¡Wow! ¡Una bomba! Una excursión en el estómago. Una bomba. ¡Ay, caray, licores! Yo no tomo, pero ya, con eso. Bueno, eso, ¿el ponche, todo el ponche lleva alcohol o no? No, 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 no. Ah, ok. Si quiero, no lechita, lechita. Ajá, exacto. Después lechita, ok. ¡Ay, carajo! No, no, es que yo no tomo. Sí, lo que no hay que ver. Luego, lo que te ayuda es caliente. Te ayuda más, si, si, si. ¿Y qué le echas a la canela? A ver, a mí deme uno, pero sin alcohol, porque la verdad, yo no, yo no quiero. Es que miren, nosotros somos jóvenes, pero somos jóvenes. Somos sanos. Sanos. Me pregunta ella, y eso es fuerte. A saber, le digo, porque yo no sé. Aquí es donde está borrachito, es ella, miren. Ajá. Esto le mira a la cara, la verdad. Lo que ustedes no saben, es que este nano me dijo que lo pidiera para él. ¡Eh! ¿Lo pidieron borracho? Sí, porfa. Eso no es nada, vieja. Él quiere un piquete sin ponche, dice. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Quieres el puro piquete? Quiero el piquete. ¿Quieres el puro piquete? ¿Quieres el puro piquete? Conche que ten, quiero. Ah, gracias, eh. Ve, corral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Órale, ¿lleva canela, verdad? Lleva canela, sí, pero yo lo pedí sin alcohol. Ah, ok. Para que no me emborrache y al resto. ¿No puede pura leche? Sí, ahorita voy a pedir uno, pero sin alcohol, porque no tomamos. Oye, Jackie, ¿y es tradicional esto aquí? Sí, 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 es tradicional aquí de la región. Sí, es de aquí. Bueno, es que no sé, usted que sabe más del ponche. Dígame. O sea, la historia del ponche es que es acá, en Izalco, porque yo en realidad en otros lugares casi no lo he visto. Lo he visto una vez, lo vi en Antiguo Cucatlan. Solo por fiestas. Ajá, la fiesta. Aquí igual, solo por fiestas, pero hoy no me he quedado y hay dolor. Ah, bueno, esto no es originario de acá, este ponche. Como no, es tradicional, el ponche. El ponche. Se llama ponche y es ponche. ¿Ponche o ponche? No ponche, hay ponches también de frutas. Ajá, yo ese es el que conocía que pensé que era este. Ajá, el de frutas. Este lo hacen en México. Sí, también aquí se puede hacer. ¡Guau! Pero este es de leche. Es de leche. Lo que más me llama la atención es con lo que sirve el ponche. ¿Qué? ¿Eso viene siendo de...? Solo canela. No te digo que de los morros, pues. De los morros. De los morros, ajá. Sí. Es donde sirve también el chuco, ¿no? El chuco. El fiero, el chuco. Ah, ya ves. Usan mucho la cáscara del morro. Sí. Aquí para todo. Hay un día de esto, vamos a ir a cortar. Ajá, vamos. Y le voy a hacer para que se lleven uno para adentro. Se lo voy a pelar, o sea, se lo voy a dejar todo para que lo metan en la mochila y lo lleven. Ah, está bien, está bien. Sí, porque la neta es lo que me llama la atención, que aquí lo hacen con eso. Sí, Mario, es muy normal eso del morro aquí. Y lo sirven mucho como para tipo cazuela, para platos, para todo ese tipo. Como una jícara en México. Exacto. Yo pienso que mantiene el calor, por eso lo usan también. A lo mejor. Y pues vamos a probarlo, a ver qué está. A ver. Copocote. Ay, cobro, me quemé la lengua. Sí eres güey. No, pero nada. Fíjate, sabe bien rico, güey. Sabe rico. Me quemé la lengua, pero sí me llegó el sabor. Ay, yo ahorita voy a esperar, Mario, que se enfríe un poquito, porque lo quiero probar bien, güey. Bueno, esto sí se ve rico. Pero me llamo que quedé al 5, güey. Si eres güey. Si eres güey. Ya no hay mucho. ¿Quieres que probemos con alcohol? Yo lo pedí este para que ustedes hicieran la comparación, porque sabía que ustedes iban a pedir así. Yo, la verdad, sí, yo siempre prefiero sin alcohol, pero ahorita lo vamos a probar, a ver qué es la diferencia. No te va a embriagar. O sea. Huele como a tole. No te vamos a poner a tole. Es parecido al atole. Mira, aquí hay alcohol, güey. Dese hay que echarle. Dese hay que echarle. Nah, ¿cómo crees? No, a ver. Déjeme de nuevo, maldito sea. Ni me tomé el sabor. Todo quemado en la lengua. Con la pajilla no, solo es para que lo merezcan. La garganta, me duele. Es bueno lo caliente. Yo quería algo que me despertara. No, pero lo caliente sirve. Dale un poquito. Ajá, un traguito de esto. Ajá. No, tengo miedo que me va a pagar la policía y me va a estar jodiendo. Me voy a llevar al bote. Más que no manejando. Nah, la verdad, sí. Si tomas, no manejes. No, pero sí te funciona. No se siente. No, y ahorita. No, ahorita. Ajá. Están bien raros. A ver, déjame probar un poquito. A ver, esto es cierto. Que se enfríe un poquito. Pero yo lo voy a tomar de aquí, ¿eh? Porque... O si se quieren llevar la lengua. Porque el día se quemó. Es que me quemé los cicos, la verdad. No, sabe rico. Pero va que no se siente. Nah, sabe igual. No, no lo ando roja. Sí, muerta. Muerta, hablando. A vos que traes la lengua, muerta. Muerta, es que me duele. No me duele, no que me arde. Pero es bueno lo caliente para la garganta. Sí. Ah, muchas gracias, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Guadalupe. ¿Cómo conocen aquí su negocio? ¿Cómo? Este, mucha la bendición de Dios. Acá estamos todos los días de la noche en adelante. En la esquina. Ok. Mucha la bendición de Dios, Mario. En esta esquina. Fácil. Aquí en la esquina. Es más, mira, Mario. Si beben en Izalco, ahí está el número de WhatsApp. Exacto. No, la gente se sabe bien rico, ¿eh? Se los recomiendo. Muchas gracias. Gracias. Vaya, miren, ahorita nos encontramos en el parque, el primer parque de aquí, de Izalco. Que se llama parque Tomás, Tomás, Tomás Aldaña. Y enfrente tenemos la iglesia también, que es la iglesia Asunción. Fíjate que me gusta mucho la fachada, haz de cuenta que estamos, bueno, yo nunca he ido. Estamos en México, yo me siento en México. No, pero es como un tipo europeo, sí. Bueno, también porque el estilo de esta iglesia es muy antiguo. Sí, la gente. Y es bajita. Y fíjate, pero yo he mirado que también en Cuba hay muchas estructuras así, muy antiguas, pero vienen por los espacios. O sea, con muchos detallitos. Ajá. Es bonito. A ver, ¿qué más? O sea, allá tenemos a la esquina, no se los mostramos, el campanario. Guau. Esa iglesia, ¿no? Sí. Esa campana se llama María Asunción y tiene una canción. Guau, ¿cómo va la canción? No me la puedo. Sí, sí, sí. Mira. No me la puedo. Échale, échale, échale. Espérate, es que no puedo entonar. Ah, yo sé que sabe muchísimas canciones. Espérate, me voy a echar un trago de ese. Espere, espere, espere. Ahorita se va a echar todo. Ya con esto tiene la voz de Vicente Fernández, dale. No, es que no me sale, pero la letra va así. Micrómonos, entrevista. Dale. No, no, ya, déjame. Ya, remo de fuego, pero esto es que sale de verdad, dale. María. De verdad. Sí, sí. Es que no me sale, va. Pero la letra se la voy a decir, María. María Asunción, me llamo 100 quintales pesos y aquel que no lo creyere que me levanten pesos. ¿Y quién la canta? No tengo idea. Es que mira, mi abuela, ella me cuenta, ella estaba en el coro cuando ella estaba pequeña y ella cantaba esa canción. Ok. Yo la letra no me la puedo toda, solo justo esa, esa cuatro. Apréndetela para la próxima que te veamos, nos la cante, ¿sale? Pero es que no me sale, te lo juro. Yo sé que te va a salir, de aquí a la próxima que venga. A mi abuela se la voy a grabar y se la voy a enseñar. Ah, está bien. Nos estaban contando que también detrás de esa campana están las ruinas. Sí, se llama el llanito. Ajá, ahí se llama el llanito. Wow, el llanito. Antes la iglesia Asunción era esa. Esa que se ven esas ruinas ahí, esa era la iglesia Asunción. Pero para un terremoto, no recuerdo el año, yo soy malísima con las fechas, pero para un terremoto se cayó y se destruyó la iglesia. Entonces construyeron esta otra, pero siempre conservaron ahí las ruinas. Antes ahí se podía entrar, pero por motivos de conservación del patrimonio y todo eso, ahora ya solo se llega hasta ahí y ya. Me estaban comentando que este parque apenas lo remodelaron, ¿verdad? Todo este parquecito. Sí, exactamente. La verdad sí quedó muy bonito. Sí, quedó muy padre. Aquí te puedes venir a echar... El novio. Con el novio. Unos taquitos. Ah, no, aquí no hay tacos. No, hay tacos. No hay pupusas. Muy bien. Es que yo pienso que estoy en México, Paula. Aquí puede poner un pedazo de yuca. Exacto, un pedazo de yuca. O lechita. Oh, no, ya nada. Nada, vamos a demostrarlo aquí un poquito. Sí, está chido. Lo abrieron apenas en diciembre. ¿En diciembre? Sí. Entonces lo estamos estrenando casi, casi. Sí. Dos meses de que lo abrieron. Ahí vayan a ver el video de aquí, Wendy. Ellos lo estrenaron antes que nosotros. Sí, exacto. También vayan a ver todas las series de videos. Y aquí también, mira, ahí andan niños. ¿Ves? Porque es de las escuelas. Porque siempre vienen como a... A recibir educación física, creo. Guau. Los están aquí a la plaza. Porque es que en la escuela que está allá, mira, aquí, allá enfrente, hay una escuela. Y esa escuela no tiene como una zona grande, digamos, donde ellos puedan hacer educación física. Y por eso los sacan y los traen aquí. ¿Tú qué opinas, Nano? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tú hubieras venido aquí o no? ¿Primer vez? ¿Nunca? No, manche. Neta, no te creo. Antes, cuando estaba soltero, tenía una vieja por aquí, pero... Oye, Nano, de casualidad, no era una de aquí de ellas. Yo siempre la he querido como a mi hermana. Sí, no es eso porque la gente... Pero yo a Yaki siempre la quiero como una hermana. Es que hay que definir cuándo es amistad o cuándo se quiere, o cuándo hay otra intención. No, pero se me hace bien raro que Nano no conociera aquí y está muy cerca. Y vamos a dar la vuelta, exacto, para allá. Está muy bonita, como dicen, está completamente nueva. Está muy cuidadita, hay pasto. Sí, está bien rico. Está fresquecito. No, 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 no. Mira, como puedes ver. Hola, amigo. Oye, Pobl, le regalé una flor para que se la dé a su novia. ¿Cómo le voy a regalar una flor? Hola, ¿qué tal, amigo? No hay rosa. Mario, Mario. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? ¿Ustedes son bien? ¿Están bien? Te ofrezco para revisar tu celular. No, va a huir. Amiga, te ofrezco 20 dólares para revisar tu celular. A ver qué empieza. Aguilar para revisar tu celular total. Escucho del celular ¿Si? A ver qué empieza una hommeETA en deplorando mi ernst. Fíjate, aquí ahorita salieron unos fans de las chicas. De las chicas. De nosotros no, ¿ah? De nosotros nadie. Nadie. No, nadie, no, no los quieren. Ya salieron de nosotros. No, güey. Mira, nomás con las chicas quieren, ¿ah? Sí, Mario, pero de todos modos no hay problema. Es que ahorita lo que me fijo es que es el horario de salida de muchos alumnos. Alumnos. Alumnos de la escuela. Y se acerca la escuela. Jackie. Hola. Aquí, ¿qué es esto? ¿Bienes en la presidencia o qué? Es el Palacio Municipal de Izalco. O sea, la alcaldía. Ahí es donde está nuestro alcalde. Y es que aquí, fíjate, yo no sé si en México no preste mucha atención en eso. Aquí siempre, casi siempre, va a estar el parque y la alcaldía enfrente. Sí, así esto en México es igual, es similar. Por eso, nomás que por lo regular. Y la iglesia. Ajá. Eso siempre, parque, iglesia y alcaldía. Pues bueno, vale, y ahora sí terminamos nuestro recorrido por Izalco. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a Jackie, a Wendy, a Nano, a Belisa y a todos. También a su tío. A tu tío. Gracias. Es Saúl, es Saúl. Es Saúl. Saludos a Saúl. Es Saúl, que ya no alcanzamos a despedirnos. Bueno, sí nos despedimos. Pero ya se tuvo que ir. Exacto. Quedanles que dejen su like. Suscríbanse. Aquí en la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. A Instagram. Y a... Y a... Y a... Nos vemos en el siguiente video. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Give me five. Ja. 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 Cy. Brave.